Oigan, y todos queremos empezar el año con el pie derecho en las finanzas, ¿o no? Para eso vamos a pasar con un experto en la materia, Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte con nosotros. Oye, pues ya que preguntas, aquí más contento que Cristóbal Colón en una lancha de carreras. ¿Te lo imaginas? Oye, Andrés, estamos comenzando este 2021 y yo creo que todos queremos empezar con el pie derecho. Y yo, ayúdanos, tú que eres financiero, ¿qué consejos nos puedes dar para que nuestra economía empiece, pues, bien? Esa es la meta, Armida, salir como corcho de botella de champaña, así recién agitada. Porque siempre es el propósito, o sea, todos tenemos ese propósito, tampoco no. Y les quiero compartir una instrucción específica para que se vuelva realidad y no nada más sea un propósito de otra vez, el mismo propósito, ya tragamos uvas, ya hicimos todo eso. ¿Cómo le hacemos una realidad? Primero que todo, Elba, tiene que haber un hambre. Realmente tiene que ya haber un deseo intenso, real, de querer tener una paz en tus finanzas, una buena vida financiera, unas finanzas tranquilas donde uno está empezando a crecer. ¿Por dónde arrancamos? ¿Por dónde empieza todo el mundo? Bueno, yo les voy a recomendar que todos se hagan la meta de juntar mil dólares rápido. Esto cambia tu vida financiera, Armida, porque cuando uno tiene una meta, cuando uno dice, Andrés, si no los he juntado en cinco años, ¿cómo los voy a juntar así? ¿En cuántos tiempos? En 30 días. La gente lo logra. Cuando llega ese punto de decir, este es mi año, este es el año, y te pongo un par de cosas para cómo hacerlo. Puedes cortar gastos fuertes. Muchos siguen pagando el gimnasio y no están yendo. Muchos pueden recotizar sus seguros y ahorrarse mucho dinero. ¿Dónde gastamos la mayoría de las familias? ¿Sabes dónde, Armida? Aquí. Aquí. En la comida. Eso es bien cierto. Entonces, mira, y este en enero es un excelente año porque todos queremos perder de peso aparte. O sea, entonces, es un buen momento para hacerlo. Entonces, empecemos por juntar mil dólares. Número dos, tiene que haber un control de los gastos. Sin un control de los gastos es una meta falsa. Es una meta, es una ilusión solamente. Entonces, tenemos que sentarnos, escribir, no nuestros gastos como nos han dicho. Vean, no, eso es muy fastidioso. No, es decir, en los próximos 30 días yo voy a ganar tanto y me lo voy a gastar de esta manera. O sea, darle dirección, ver hacia enfrente y no hacia atrás en qué hemos gastado. Esto es una gran diferencia. Fue un gusto platicar contigo, Andrés Gutiérrez. Esperamos regresar, enlazarnos próximamente. Gracias, Andrés. Un feliz año para todos. Igualmente para ti. Un abrazo, feliz año.